La Coordinación General de Conservación y Restauración de la Comisión Nacional Forestal a través de la Gerencia de Manejo de Fuego, informa que en lo que va del año, con corte al 16 de mayo, se han registrado 4,213 incendios forestales en 32 entidades federativas, con una superficie preliminar afectada de 301,346.23 hectáreas. De esta superficie, el 93% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 7% arbóreo. Las entidades federativas con mayor presencia de incendios fueron Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Michoacán, Durango, Tlaxcala, Chihuahua, Veracruz y Chiapas, que representan el 85% del total nacional. Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Durango, Sinaloa, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí, que representan el 85% del total nacional. Las entidades federativas con mayor presencia de incendios forestales, Veracruz se ubica en el noveno lugar a nivel nacional con 125 incendios forestales. Asimismo, en el apartado de entidades federativas con mayor superficie afectada, Veracruz ya no se ubica entre los 10 primeros lugares a nivel nacional y cuenta con 6,667 tareas afectadas. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, las actividades humanas ocasionan el 99% de estos incendios y solo el resto tiene como causa fenómenos naturales. Para reportar cualquier incendio forestal, puede comunicarse al 800-INCENDIO. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.